No te queda una amistad a quien hablarle de ti Nada más egocéntrico que un deprimido, lo sé Cómo puede todo el mundo seguir así con sus vidas Ignorando tu evidente sufrimiento, no sé Se te ha vuelto una costumbre ir comentando tus penas ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo de amor me muero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo te espero? Solo un rumor que me han visto llorando Solo un rumor que me han visto llorando por ahí Solo un rumor que me han visto llorar Se te hace tan puesta arriba la felicidad ajena No sé de qué se ríe la gente No sé de qué los miembros de tu familia te lo venían diciendo La gracia no es para ti, no es Se te ha vuelto una costumbre ir comentando tus penas ¿Quién te ha dicho a ti que yo de amor me muero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo te espero? Solo un rumor que me han visto llorando Solo un rumor que me han visto llorando por ahí Solo un rumor que me han visto llorar Por ahí seguiría Mañana Ana Prada Mañana Niceto Vega, gran presentación del disco Soy Otra Así es Siempre estás hoy, siempre Sí Es tu tercer disco y siempre soy Es mi tercer disco como solista, como compositora Es quien cierra una trilogía Soy sola, soy pecadora, ahora soy otra Que fue como para mí lo que me marcó el camino Lo que me aclaró la vida de alguna manera Yo estudié psicología por un lado Siempre el mandato familiar en casa es estudiar una carrera universitaria Por una cuestión de la única herencia válida Que se puede dejar para mis padres, para mis abuelos Siempre ha sido la educación El poder ganarse la vida a través de una carrera De algo que tenga que ver con la educación Entonces, bueno, estudié, cumplí con todo eso Pero al mismo tiempo también estudiaba guitarra, cantaba Nunca me había animado a componer Empecé después de grande, como a los 30 Y ahí, bueno, surgió el primer disco Soy Sola En referencia a ese Soy Pecadora Y este cierra la trilogía del Soy Otra Porque un poco todo este periodo en mi vida Entre un disco y este Ha sido como ese paso hacia encontrarme a mí misma En este oficio de componer y de mostrar estas cosas Que a uno le pasan por la cabeza, el alma, el corazón No se sabe por dónde Pero bueno, ha sido como esta etapa de mi vida Y ocupás un lugar en Río Platense Porque estás entre dos orillas todo el tiempo Bueno, has cantado en otras partes del mundo Pero digo, aquí ocupás un lugar ya importante En nuestra música, me parece Y estás viviendo un poco acá, me contabas Creo que Argentina es muy generosa con Uruguay Es un país que nos quiere mucho Un periodista uruguayo siempre dice que Argentina Es el único país del mundo que sabe dónde está Uruguay Y que además nos quieren Y tiene razón Y para mí ha sido un placer poder trabajar en este país Que se nos abran las puertas Que son muchos, es muy grande Hay muchas posibilidades de trabajo Además es una puerta abierta a Latinoamérica Y además es un país con mucha riqueza A mi gusto, con un folclore de sus pueblos muy vivos Digo de sus pueblos como si fueran varios Pensando un poco en las diferentes provincias En las diferentes identidades Creo que Uruguay, si me escuchan los uruguayos me van a retar Pero podría perfectamente haber sido una provincia argentina Somos un país independiente y tenemos nuestra idiosincrasia Pero no tan distinto como puede tener su música Córdoba Y Santiago del Estero Entonces creo que somos una gran nación América Latina y sobre todo América de habla hispana Con una colonización común, con una historia en común Y que después, bueno, en una época más moderna Nos hemos definido como países independientes El disco que es mío y que no te lo voy a devolver Te queda claro, ¿no es cierto? No, no, porque viste, hay veces que vienen y te sacan el disco No, esta vez no, esta vez mucho muerte De ninguna manera Tiene un cuadernito todo cortado No sé por qué porque lo tengo hace 10 minutos Mira, justo ese el tuyo salió fallado No, mentira Contame, contame, contame Es así Es así Es una idea que tuvimos de hacerlo Como de aquellos juegos que había antes De que le cambiabas el vestuario al personaje En este caso vendría siendo yo Vestida de diferente manera Y cada uno se arma su otra Su Ana en este caso Y como ahora es muy accesible Por suerte creo que se ha democratizado mucho El tema de poder llegar a las músicas de los artistas Más allá del disco A través de internet, etc Que lo veo muy bien Creo que uno se tiene que esmerar más En que el arte del disco sea un objeto Tenga un juego Tenga un chiste Tenga algo Que a la gente lo motive a poder comprárselo Te pido para que la gente se motive a escucharte Que nos cuentes presentaciones de aquí a futuro Mañana en Iseto Vega, ¿a qué hora? A las 21 horas 21 horas Hay entradas aún, muy pocas Hay entradas aún Hay que ir corriendo hasta allí Y ir directamente que está todo bien Después el 5 de septiembre Estamos en Sibals Que es una disquería Que tiene un lugar precioso En Palermo Que funciona también como una especie de Bar cultural Hacemos como una Un showcase que se llama Que es gratis para la gente Y va todo el mundo Y te puede hacer preguntas Voy con toda la banda Es un show no muy largo Pero con participación Digamos de 5 de septiembre Pondemos preguntas 5 de septiembre Después el 15 en Santo Tomé El 26 de septiembre en Uruguay En el Teatro El Galpón Y octubre seguimos por Rosario Mítico Teatro El Galpón Mítico Teatro El Galpón En el Teatro El Palciopo Resistiendo la dictadura Resistiendo embates muy duros Exacto Es una sala hermosa Sí, yo la quiero mucho Es un honor Cuando voy siempre paso Ana, gracias Gracias a ti Muchas gracias por tenerte Te admiramos Te queremos Sos nuestra No te creas que sos únicamente uruguaya No, no, ya para nada Muchas gracias Muy agradecida Gracias Con todos ustedes Ana Prada Disfrútela Vamos ya mismo a saludar Vamos a cambiar de tema Es difícil cambiar de tema De tema tan rápido ¿Cómo le va maestro Ernesto Malio? ¿Qué tal os mando? Cuando leía Me Verás Caer Pensaba que de alguna manera Yo y Abril Prama hablando de los años 90 Y en esta última novela tuya Son los años 90 Es claramente el menemismo Y hay hechos tan trágicos Claro está Como la muerte del hijo de Carlos Menem Un hecho lamentable Un muchacho muy muy joven Pero todo esto está en la novela Describiendo también la corrupción El clima orgiástico que se vivía De hecho hay algo de eso en la novela No vamos a contarlo todo Esta fue tu intención Reflejar los 90 Sí, digamos una época muy Vivida muy de cerca Por mí Por la mayor parte de los argentinos de hoy Y que todavía no se comprendió muy bien Creo yo Socialmente ¿Qué significó? ¿Cómo por ejemplo? La política del menemismo Que fue la continuación de la política de la dictadura Esto lo dijo el propio Martínez Dios Martínez Dios dijo Lo que nosotros empezamos Lo término menem Así que si él lo dice Que fue el padre de la criatura Que fue el padre de la criatura Exactamente Entonces ¿Por qué los argentinos? ¿Cuál es que hay en nuestra cultura? Que hace que repitamos fórmulas Que sabemos que no dan resultados Exactamente Pensaba en tu famoso detective Recordemos el nombre Lascano El perro Lascano El perro Lascano Y en la importancia que ha tenido En tu vida literaria El género policial De hecho ha sido No sé el puesto Presidente Director de la novela Del festival de novela De Buenos Aires Negra De Buenos Aires Negra Por cierto Sí, soy Digamos El inventor Organizador Y alma mater Pero Hay tanta verosimilitud En tus textos ¿No? Esto te conozco No somos amigos Pero más o menos Digo Que pareces un delincuente Eso te quería decir O sea Claro Como que tenés un conocimiento Del submundo Que a mí me impresiona Y leí el otro día Que cuando Pensás un personaje Le inventás toda la psicología Exactamente O sea Has asumeado en ese universo Sí, sí Absolutamente No te olvides Creo que esto lo hablamos Alguna vez Que mi padre Era un abogado criminalista Y que Yo me formé En el estudio de él Digamos Yo iba Él me permitía a mí Estar en el estudio Cuando atendía a sus clientes De manera que Desde muy chico Conocí ese ambiente Ese mundo Y más que nada ¿Cuál es una manera de pensar? Una manera de concebir al mundo Que esto Es una cuestión Que para mí Es muy importante Para mis novelas Y es que Nosotros vivimos En el mundo de la legalidad Y tratamos De mantenernos dentro De los límites Que marca la ley Pero hay otro mundo Paralelo Que está funcionando Que tiene sus propias leyes Que tiene sus propios códigos Que tiene sus propios tribunales Su propio código de ética Te interrumpo un minuto Porque va a volar ese vaso Está a punto de volar O sea que Tráelo para acá Cuando te vea mover las manos Digo En cualquier momento lo tira Sí, pero Sigo escuchándote Lo tenía controlado Lo tenías controlado Bueno, metí la pata No, no te importa No, el tema de De que este otro mundo Paralelo Existe Y funciona Al mismo tiempo Y que es funcional El mundo de la ilegalidad Es funcional Al mundo de la legalidad Claro que sí Claro que sí En esta novela Me verás creer Esos mundos Bueno Lo quiero decir Yo siempre digo Lo que pienso Es como que estuvieron Enquistados en el Estado Más o menos Sí, absolutamente Bueno, ahí digamos Claramente La época del Menemismo O del Menemato Del Menemato Este Claramente Es Es Una administración Que está muy Al borde de la ilegalidad Aunque No se han podido Comprobar muchos Bueno Ahí tocas un tema central La literatura Se mete en la subjetividad De ese mundo Sí Vos te metes En la subjetividad De ese mundo Sí, sí Entonces No importa lo que se pueda Comprobar o no Digo importa Pero es otra discusión Es una discusión legal Sí Digo es como que Alguien que comete un crimen Bueno, hay que probar Que cometió el crimen Exactamente Ahora, en la novela Lo que a mí me interesa Y lo veo Lo veo en otras novelas tuyas Es como Te metes en la subjetividad De ese universo Sí, sí Como das cuenta de algo Que la historia No puede dar cuenta Tan fácilmente No, claro Porque digamos Yo creo que la novela La ficción Al no estar obligada A comprobar nada A demostrar nada Ni a tener fuentes confiables En nada Puede contar cosas Que otras Otras Otra Géneros Otra manera de comunicar No puede Porque aquí está el clima Exacto De esos años Lógicamente hay gente Muy joven Que no lo vivió Nosotros lo vivimos ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Es como a mí me indigna Si hay algo que me indigna Es cuando En ciertas manifestaciones Piden libertad Dicen que esto es la dictadura Eso me indigna Porque vos podés decir No me gusta este gobierno Y lo acepto Ahora si vos me decís Que esto es la dictadura O sos loco O sos una mala persona Y un mentiroso Bueno Yo creo que hay un problema Muy serio En nuestra cultura hoy Y en nuestra cultura política Que es un problema De mala fe Claro Eso es mala fe Entonces Nosotros vivimos la dictadura Claro No me la van a contar Claro Si hay un momento En que hay libertad absoluta Es este Bueno Pero además Si en la época de la dictadura Uno decía Esto es una dictadura Era muy probable Que desapareciera Y ahora Dicen incendios Del gobierno Cualquier cosa Y no pasa nada Cualquier cosa Entonces Hay una mala fe En cuanto a Digamos Utilizar Determinados elementos Que están en la sociedad Que son heridas De la sociedad Como la dictadura Para atacar Una determinada administración Exactamente Y en tu libro En tu libro Si bien es cierto Esto que vos decís Que está En lo económico En lo económico Fue el proyecto De Martínez de Hoz Exactamente En todo lo demás No En todo lo demás No Menem fue elegido Democráticamente Bueno Pero fue un momento Que lo hablábamos Con Carlos Santamirano Como el momento De Berlusconi En Italia En la Argentina Carlos Menem Digo Aunque no coincidan Exactamente Las fechas Es un momento Donde todo vale Y donde también Se le da mucha importancia Al jolgorio Del despilfarro ¿No es cierto? Yo creo que hay Digamos Entre la dictadura Y Menem Hay un progreso Evidente Y el progreso Es que ya no necesitaba Menem Ya no necesitaba Matarnos Para robarnos La directadura Para robarnos Necesitó matar A un montón de gente Menem no Menem es un estafador Por eso es tan simpático Como todos los estafadores Son simpáticos No hay estafador antipático En tu libro Hay personajes simpáticos Pero siniestros Si Esto es lo que Lo que di Hay personajes simpáticos Pero siniestros Y por otra parte Ahí Seguís puntualmente Algunos casos De la historia Eso Te documentaste Trabajaste Pensando En que ficción Pero que también Hay algo de historia Uno lo he vivido Y otro Es que yo Hice muchas entrevistas Con personajes De la carpa Que se llamaba así Si te acordás Al entorno de Menem Claro Entonces Los personajes de la carpa Estaban muy contentos De contarme las cosas Porque No solamente Eran corruptos Que tenían que tener dinero También querían contarlo Querían que lo sepan Es como la historia De Abba Garner y Dominguín Que se van una noche juntos Tienen una noche de amor Y Dominguín se despierta rápidamente Y se empieza a vestir Y Abba Garner le dice ¿A dónde vas? Y a contarle a los amigos Claro Bueno hay un cuento Fontana Rosa también El de la mesa de los galantes Exactamente De la mesa de los galantes En realidad Una de las cosas más indignantes De esa época Es la ostentación Sí Yo creo que en este país Hacer ostentación Es muy triste Sí Y es muy lamentable Aún teniendo dinero Aún teniendo dinero Yo repudio a la gente Que hace ostentación Y en el menemismo Era eso Era eso Mirá la guita que tengo Loco Sí No era solamente tenerla Había que mostrarla Mostrarla Y eso es bueno Es una característica típica De lo que en la cultura popular Se llama el piojo resucitado Claro Bueno el nuevo rico El nuevo rico El nuevo rico De cualquier manera Digamos Hemos tenido también Gente muy discreta Con su dinero Que ha hecho Muchos desbarajustes En la economía Y en la cosa Pero digamos Cuando vemos a Menem Y su entorno Con esta ostentación Al mismo momento Que ellos están produciendo Un mil por ciento Un aumento de la criminalidad Los niveles de pobreza Y miseria Más grandes Que ha conocido el país La aparición De enfermedades endémicas Típicas de la pobreza Como el cólera Por ejemplo Mientras esta gente Hace una fiesta Pero creo que lo más importante Es Que dice eso De nosotros Como pueblo Y bueno Muchos quieren volver A los noventa Sabes A cada rato Uno encuentra Alguien que dice Que quiere volver A los noventa O que quiere volver A la dictadura O ese tipo de cosas Lamentable Ernesto Mayo Te felicito Pero me verás caer Te felicito Saludos al perro Serán dados Estamos ya trabajando Con él En otra novela Dale mis saludos Ernesto Mayo Me verás caer Esto es otra trama Programa que hacemos Por la televisión pública Y en instantes Regresamos 分享 Capricornia Pero Jesús